hola hola a todas bienvenidas otro día más a mi canal a Vanessa sin más hoy os traigo otra entrega de compras en el mercadillo ya sabéis que yo en mi primer vídeo renegaba un poco de del mercadillo porque bueno me parece que esto un poco chungo pero sí que es verdad que ya os lo he comentado algunas en los comentarios me he tenido que dar un punto en la boca porque hay cosas que sí molan así que nada si no os queréis perder que encontrado esta vez he ido a dos mercadillos no os mováis que empezamos con el vídeo bueno antes de empezar me gustaría deciros pues como siempre que me sigáis que me animáis mucho a seguir subiendo contenido que me dejéis lo que queráis en comentarios ya sabéis que yo os contesto absolutamente siempre a todos los comentarios y va a seguir siendo así sí o sí o sea va a ser una de mis máximas porque quiero que sea así y me parece que siempre tiene que ser así así que nada y ponerme lo que queráis y ya sabéis que yo hablo con vosotras y nada pues dejadme un like también si os gusta lo que subo y nada voy a empezar a enseñaros lo primero os cuento a ver he ido a dos mercadillos aquí en Madrid yo vivo en Madrid y son los mercadillos a los que he ido he ido al mercadillo de barajas que está súper bien la verdad es que es está genial el primer haul que hice era del mercadillo de barajas y este segundo haul es del mercadillo de barajas y de un mercadillo o mercado que es el mercado de motores en Madrid el mercado de motores está en delicias lo ponen fuera del museo del ferrocarril y la verdad es que es chulísimo o sea es el mejor al que he ido porque además es que mola porque tiene food trucks o sea es un rollo diferente no es un mercadillo o mercadillo al que vas a comprar fruta no hay ese tipo de puestos pero sí que hay muchos puestos de ropa de segunda mano y además es que es una ropa bastante guay unas marcas de la leche y si soy de aquí de Madrid os lo recomiendo un montón además es que es verdad que las prendas están bien o sea no también tienen otros precios a lo mejor pues no son uno o dos euros sino cuatro o cinco o sea siguen siendo baratos pero es verdad que está muy bien o sea que unas marcas pero pues eso yo que sé Loewe, Emilio Tucci para chicos o que marcas más a Chanel yo que sé marcas así ya que vamos que yo no tengo nada de esas marcas y pues eso es un mercado como mínimo curioso de ver porque además es que mola el ambiente mola un montón así que os lo recomiendo mucho y voy a empezar a enseñaros las cositas que he conseguido en esta ocasión vale lo primero que os enseño es esta camisa del mercadillo de barajas es de la marca Botelli no la conozco luego muchas me aclaráis que a lo mejor es una marca tal o cual y yo no las conozco si que alguna me habéis aclarado en el otro vídeo de dónde vienen las marcas y demás y es esta camisa tan chula que me encanta me gusta un montón es como muy retro el estampado es así como cachemir el estampadito este este es el botón igual le tengo que dar los tengo que asegurar un poco porque bueno los botones parece que siempre están un poco ahí más no sabemos de llevarlos bien apretados y os la voy a enseñar puesta me queda un poco ajustada me da un poco de pena porque me encanta pero me queda un poco apretada pero bueno os la voy a enseñar y ya me decís a ver qué opináis pero me gusta un montón y esta fue un euro lo que me costó vale pues esta sería la camisa la verdad es que me gusta un montón me parece súper chula sí que es verdad que no sé si se puede apreciar en el vídeo a ver no sé si apreciáis que se me abre un poquito por la zona se me abre tanto que es que se me abre se me abre un poco por la zona del pecho me gustaría ponerle algún corchetito o lo que sea porque la camisa en sí me encanta y aunque mira yo creo que de lado se me abre un pelinín la verdad es que no es mucho a ver me queda ajustadita pero no sé me gusta tanto que yo creo que esta me la voy a poner así que nada igual le coso aquí pues eso un corchetín o me pongo un imperdible o lo que sea ya me daréis ideas que siempre me dais ideas súper buenas yo soy muy poco apañada pero pero bueno seguro que tiene fácil solución y esta me gusta mucho me gusta un montón ya os digo la estampa es que me parece muy 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 retro y este rollo me gusta mucho con vaqueros y tal y unas bambas me gusta muchísimo así que nada esta es la primera cosita que he encontrado así que nada a ver ya me diréis si os gusta o no ya os digo que yo jamás o sea siempre he renegado mucho pero bueno así que es verdad que las lavo las relavo están limpias relimpias relavadas redes infectadas y de todo y bueno pues mira encuentras cosas que la verdad es que oye molan eh molan al final es un vídeo tonto la segunda camiseta es una súper sencilla la verdad es que es muy básica lo que pasa que es como de licra y no tiene enganchones ni tiene ni está fea ni nada no sé si se puede apreciar que no es verdad que la licra hay veces que te la puedes encontrar que está muy muy fea pero no no es el caso está bien está no se la ve muy ajada la camiseta es una camiseta sencilla normal con el cuello así en v es de la marca berel que tampoco tengo ni idea igual luego me meto en google y lo veo pero así en principio no me suena de nada es esta camiseta básica normal la manga es normal pero me gusta mucho el color porque con los pantalones veis que tengo que me he comprado y tal que os enseñado en otros hauls creo que puede quedar chulo y yo que sé pues así para una camiseta sencilla pero ya os digo como está bien no la no está muy mal y además es como de licrilla y tal no es la típica camiseta de algodón pues creo que puede quedar chula de larga es normal esta me la cogí y costaba también un euro así que nada pues bien y es que yo cojo fui a dos puestos entonces cojo varias cosas y luego el chico del puesto me dice yo que sé pues 10 euros y sé que las hay de 50 céntimos y de un euro pero no sé si cuál es cuál no tengo ni idea pero bueno un euro 50 céntimos el caso es que está tirado así que nada me la voy a probar para que me la veáis es así me queda muy guay detalle de todo así que nada os voy a enseñar esta es la siguiente camiseta que como veis pues es una camiseta normal y corriente pero bueno que me parece que queda chula y con los pantalones así veis que he cogido y con cualquier cosa pega bien así que nada pues está muy chulita esta me gusta mucho así que nada ya me diréis qué os parece pero bueno esta detalla y todo pues yo me la veo bien de largo también o sea es tapa bien y nada tiene aquí una hombrera un poco que no sé a lo mejor se la quito no lo sé tiene como una hombrerilla así muy pequeñita no sé si se la quitaré o se la dejaré tampoco me molesta especialmente ni se ni creo que tampoco se note mucho pero bueno no sé ya veréis si la dejo la quito y nada ya me decís a ver qué os parece bueno luego encontré esta esta camiseta que es de traja look de zara que también tiene que tener la pera de tiempo y me resulta muy 2000 era el estilo este de hasta el pecho así anudadito o sea estrechito y luego que salga así muy es un rollo un poco embarazada pero bueno me gusta me parece que queda chulo y nada es así con este estampadito también ya os digo tiene un rollito muy dos milero pero bueno me pareció mona así que nada os la voy a enseñar pues a ver qué os parece esta sería la camiseta se me sale un poco de aquí las chuchitas pero bueno tengo sujetadores que son más que cubren más y me van a armar mejor el pecho para este tipo de camisetas que son así escotadillas vale que se ve no son los que se vea nada pero bueno que con otro tipo de sujetadores de sujetador yo creo que puede quedar mejor es así también larguita es una monería me hace mucha gracia y nada pues normal normal así pues eso con un vaquerito con un pantalón también el colorcito me parece mono y pues otra camiseta para verano tan chulita ya os digo de trafalucos esto puede tener años pero está bien no se la ve yo intento pues eso seleccionar las prendas que están bien que no tienen que no están mucho churrias así que nada pues está también está bien de la tela y eso no tiene hilos no tiene rotos no tiene no se la ve viejita así que nada ya me diréis que os parece o por otro eurito o 50 centimos ya digo no lo sé pero por ahí anda la cosa bueno lo siguiente que os enseño es esta que es de a esta por cierto es la talla L pero bueno yo que sé a ver si me la tuviera que comprar me cogería una talla más pero bueno para algo que es que me ha costado un euro y tal pues bien me la pongo me la voy a poner luego esta es de green cost es de corte inglés es la talla XL no sé si se ve pero bueno pues os fijáis de mí que es la talla XL y nada es esta camisa así de cuadritos y por dentro tiene así florecitas pero no parece que sea reversible porque el cuello no te da como para ser reversible pero bueno pues por dentro tiene este estampado así de florecitas y por fuera tiene este estampado de cuadritos el bolsillito así pues no sé y ya os digo que también pues está bien o sea está perfecta de tela y todo los botones no le falta nada así que está muy bien y no sé me hizo gracia me parece mona así que me la voy a probar para que me la veáis y ya os digo son cosas sencillitas pero que son monas o sea son tan graciosas pues esta es la camisa la verdad es que me gusta mucho me parece un rollo también así muy chulito te gusta a ti? si está mola y nada lo único a ver pues sí que la manguita es verdad que está un poco justa ya os digo si me la fuera a comprar nueva pues me cogería a lo mejor otra talla o lo que sea pero sé que me la puedo poner o sea que no por lo menos bajo mi punto de vista no es una cosa ridícula como siempre se abre un pelín vale del pecho pero bueno está yo creo que un imperdible o sea cada vez que me la ponga me cojo un imperdible y ya está no pasa nada o ya os digo a lo mejor con otro tipo de sujetador no se me abre tanto pero bueno me gusta no sé si a lo mejor con otro botón ya queda demasiado despechugao pero es que incluso esta me gusta para llevarla abierta con una camiseta debajo o lo que sea o sea me gusta y la manguita pues aunque me está un poco estrecha porque yo tengo el bracito grandecín pues que ya os digo que me la pongo y no sé si tenéis algún apaño o ideas o lo que sea pues yo que sé pues a lo mejor pues al de aquí una una rajita lo coses no sé qué tal pues me lo decís porque oye no soy apañada pero pero bueno que yo lo intento así que nada es monilla verdad no sé bueno a lo mejor no os gusta pero no pasa nada para gustos colores así que nada ya me diréis que os parece esta camisa a mí me parece monísima también parece muy chulita no sé y me parece o sea me veo bien con ella me gusta como me queda luego me cogí este chalequito que es de Zara Basics y es la talla XL es un chalequito negro así medio transparentoso pero bueno luego con un sujetador así color carne o negro queda bien a ver que os lo enseño pues nada pues un chalequito negro de Zara así sencillo mono para ahora para veranito es que sí que es verdad que ahora en verano que con cualquier pinguito más o menos apaña o sea pues a lo mejor en invierno pues yo que sé jersey y eso a lo mejor no me compraría pero ese tipo de pinguitos pues bueno en verano es que vas apañada con poquita pues eso que con camisetas así medio monas pues ya estaría pues un chalequito de Zara igual no tiene nada o sea está perfecto no tiene enganchones ni tiene nada así que nada me lo voy a probar a ver qué tal que os parece pues este es el chalequito de Zara es que voy de negro entonces bueno no sé si ya aprecia bien llega por aquí y es muy mono nada es muy monil llevo un sujetador color carne lo que pasa que no es mi mejor sujetador no es el que mejor me recoge entonces bueno estoy lavando sujetadores así que hoy no es el sujetador más acertado pero bueno yo creo que os podéis hacer una idea el cuello me gusta mucho es así cuello camisa cuello camisero pues con las mangas o sea sin mangas es un chalequito y igual esto pega con todo así que pues un basiquito un basiquito tenemos el problema de las cetillas que se quieren salir así que no sé ya os digo que esto pues eso porchecito lo que sea pero bueno pues ni tan malo no sé decirme qué os parece este me parece muy mono también bueno luego me cogí esta que también es una de mis favoritas esta camisa o camiseta es como tela así flojita no sé si se puede apreciar es una tela así muy flojita es roja es de la marca natura de las de las tiendas natura es una talla L pero vais a ver que es bastante bastante grande y que me queda bien de talla como veis es bastante anchita tiene aquí los tres botoncitos estos y esta es una de mis favoritas y una de las que más cómoda llevo y que mejor me quedan de todo está yo creo que me queda bastante clavada de talla sin problemas de nada que se me abra por ningún lado ni nada de nada así que nada esta me gusta montar el color me parece una chulada y os la voy a enseñar a ver qué os parece bueno pues esta es la de natura y pues como veis esta me está bien estanchita de mangas también como veis me está bien el color me parece monísimo así que oye pues pues mira pues por estas cositas pues ya merece la pena esta me parece una chulería y además con pantalones veis el bajo me parece que queda súper bien con los pantalones color camel así que es un rojo un poco aframbuesado pero bueno que me parece que queda muy bien este es el escotillo tiene algún botón más puede abrir ya no se pueden abrir más no se ve nada y la manguita como veis pues está bien anchita así que nada esta me parece una monada es que por un euro es que tengo esta camiseta ya todo el veranito que yo para currar con esto y un pantalón así de los que os enseñaba nuestros hauls pues es que es lo que me pongo entre todos los días entre diario y cualquier día así que nada muy mona y además es como tela camisita flojita está bien no tiene ganchones no tiene nada así que nada es otra cosita más bueno ahora os voy a enseñar lo que compré todo esto es de todo lo que se han enseñado todo lo que os he enseñado hasta ahora es del mercadillo de barajas en madrid y ahora lo que os voy a enseñar es del mercado de motores que no tienen que no venden motores ni tengo que ver con los motores pero como se hace al lado del museo del ferrocarril pues me imagino vendrá por ahí la cosa así que nada os voy a enseñar que ya os digo que son un poco me costaron cuatro o cinco euros cada una pero bueno esta es de la marca triun es esta cosa tan mona me parece muy chula así rollo mesonero con el bordado este así en color rojito cereza bueno pues ya lo veis y lo que me parece una chulería es que tiene bolsillos me parece una monada o sea tiene un bolsillo aquí en el lateral la camisa o sea me parece una monada así que nada esta me la traje os voy a enseñar cómo queda y a ver si os gusta y ya os digo esto pues oye es que me parece una monada desde la marca es a lo mejor pues eso os digo un poquito unas marcas un poco más así más apañadas pues hay marcas marcazas o sea yo a esas no me fui a esas cosas no me fui pero pero bueno me gustó me gustó mucho y nada os la voy a enseñar pues a ver qué os parece bueno pues esta es la camiseta o camisa y a ver está un poco apretada también tengo que decir pero no sé me la ve muy ridis o sea muy en plan no te quedas muy ajustada no te la puedes poner es demasiado se nota o bueno o hace el apañito porque alberto no me fío porque alberto siempre dice me gusta me gusta así que nada de él no me puedo fiar no sé me hace mucha gracia que tenga los bolsillos no sé me parece súper moni me parece súper monina los bordaditos también me parecen así muy monos se ve un poquillo o sea tienes que echarte un poco el sujetador para allá pero tampoco pasará y a lo mejor de pecho de pecho sí que me está mejor un poco más justo hoy de verdad eh las tetón fris pero bueno no sé decirme qué opináis ya os digo a lo mejor con otro sujetador que me recoja más o que me reduzca un poco pues queda mejor eh no sé es que la veo tan mona es que quiero que me quede muy bien ya os digo son cosas que si me tuviera que comprar no me las compraría en esta talla o me cogería una talla más pero bueno como vienen como vienen pues no sé yo creo que puede dar el pego y hace el apaño y hoy ya pues no sé me gusta haberme las he cogido porque me gustan obviamente pero bueno decirme en comentarios a ver qué os parece no sé si os parece un poco justillo o está ahí en el límite que está justo pero cuela nada os leo luego en el perdonadme si me había olvidado en el mercadillo de barajas me cogí esta también que es de la marca tintoretto es esta camisa blanca hasta la he metido en lejía todo lo blanco lo meto en lejía así que nada es así ahora os la enseño puesta esta es de de barajas eh no es del mercado de motores se me había olvidado me la voy a probar y os la enseño y ya me decís es que esta me parece muy mona o sea de verdad como es esto con los bolsillines bueno os voy a enseñar esta bueno pues es esta esta la verdad que está muy mona esta también es una de mis favoritas me gusta mucho todo lo que tiene aquí en el pecho para que lo podáis ver mejor la he planchado requete planchao es un poco rollo de planchar también os lo digo se ha robado con mirarla pero bueno no pasa nada y este es el pecho que es muy chulito así con la pinzita aquí la manga también está o sea no me está apretada y esta me gusta mucho también estas de las de un euro o cincuenta céntimos no lo sé yo creo que es un euro y nada pues tan mona me gusta mucho el cuello así de camisa de la marca tintoretto es la talla 42 o por lo menos pone hay un 42 en la etiqueta imagino que es la talla lógicamente así que nada pues igual un basiquito muy mono y bueno volviendo a las cosas que cogí en el mercado de motores es esta tengo esta tengo esta camisa también veis el volantito del pecho es de la marca cendra talla 44 del corte inglés es una talla 44 bastante bastante pequeñita como veis es muy pequeñita es también la he metido en lejía y bueno está más que relajada más que planchada así que nada me parece también muy mona la manguita es de esta tela así también un poco satinada un poco brillantita y floja pero bueno el tema del cuellecito me parece así gracioso y bueno me la voy a probar para que la veáis a ver qué os parece pues esta queda así la verdad es que igual también me parece que queda bien además es que de talla aunque es verdad que es una 44 chiquitita pero creo que me queda bien y es mona pues ya os digo de la marca cendra del corte inglés y bueno es así satinada el sujetador tendría que poner otro pero bueno la manguita pues también no me queda apretada por demás es transparentos y ya o sea es una tela así bastante transparente pero bueno a ver que tampoco se ve aquí lo más grande no pasa nada así que nada el huellecito es gracioso y también es cómoda es súper cómoda muy fresquita en la tela es de estas telas frías que son muy frescas ahora en verano así que nada pues otra monería del mercado de motores y me encantó la verdad es que me gustó mucho mucho estas ves es que estas me las veo clavadas o sea estas me las veo perfectas hay otras que no me las veo tan perfectas pero bueno a ver si puedo ahí hacer alguna cosa y nada esto es lo último que tengo es de la marca Rangel ni puñetera idea la verdad si sabéis me contáis es otro chalequito este es así en amarillo la verdad es que el color amarillo me gusta un montón y creo que no tengo casi nada en amarillo y me parece una monada yo que sé me gusta mucho pero creo que es que no tengo nada o no me suena el huellecito es normal de camisa así con el pico bastante grandote me hace gracia me gusta y nada me lo voy a probar que puesto es como mejor se ve este no tiene ni talla pues este sería el chalequito yo me empeño me empeño en estas cosas de botones y mira se me abre aquí pero bueno no sé si pues lo mismo que todas las anteriores yo me empeño en este tipo de prendas pero se me terminan abriendo por ese por ese ladito pero bueno la verdad es que es muy chulo otra idea también es ponérmelos abiertos pues con una básica de tirantes de dicra o algo así también creo que bueno que pueden funcionar así que nada ya me decís a ver qué os parece es que es mono el color además no sé si se ve bien en cámara no sé si se aprecia bien los picos estos o sea el cuello así con los picos tan grandes me gusta pero bueno no es o sea puesta no me la veo clavada como otras clavada de talla pero es que es eso es por un euro pues bueno a ver o por dos o cuatro voy a ver si lo puedo apañar o ya os digo incluso abierto a modo de sobre camisa o lo que sea no sé ya me diréis qué os parece a mí hay cosas que me parecen una chulería o sea todo me gusta mucho pero puesto hay cosas que me parecen monísimas y que me las veo muy bien y hay cosas que me las veo ahí en el límite en el límite que bueno que dices pues mira me la apaño y oye si me la pongo cuatro o cinco veces pues ni tan mal así que nada ya me decís quiero aprovechar este vídeo también para enseñaros cuatro tonterías que he comprado en Ikea y nada son las velas no sé si alguna ha gastado velas en Ikea yo es la primera vez que compro velas en Ikea así me huelen muy bien me he comprado esta que es de no sé qué de vainilla no sé nunca las he probado las velas en Ikea pero esta es de frutos rojos y luego esta que viene así en otro formato como más mono así en vasito más grande que esta huele os diría que a hierba a hierba recién cortada o algo así y por lo menos aquí antes de encenderlas huele muy bien no sé si serán las típicas que luego encendidas no huelen una leche pero bueno me he traído estas tres y a ver si funcionan o qué decirme en los comentarios si las habéis usado si huelen como huelen apagadas pues ya fenomenal y luego en Ikea he comprado estos dos recipientes de plástico los quiero para el cajón de las verduras del frigorífico porque hay veces que tengo pues tomates o cualquier fruta o lo que sea y están sueltas y al final me da mucho coraje y se ensucia mucho ese cajón y he comprado estos dos y a ver qué tal me apaña y a lo mejor si me apaña bien compro alguno más y pues eso para meter la fruta y la verdura que está siempre desparramada por el cajón pues me he comprado estos dos que costaron 1,50 cada uno así que bien baratillos y a ver no son los más bonitos del mundo el color es un poco chuchurrío es un color así un poco feete pero es que son para el cajón de las verduras no sé que me daba un poco lo mismo así que nada esto me lo he comprado en Ikea y os voy a enseñar unas zapatillas de deporte que me he comprado en el outlet de San Sebastián de los Reyes aquí en Madrid también nosotros siempre que necesitamos zapatillas de deporte o lo que sea vamos al outlet es así y me he comprado unas muy chulas porque es verdad que cada vez que salimos ahí a los montes donde salimos a andar los fines de semana ayer nos hicimos 8 kilómetros y el fin de semana pasado también así que nada ya sé que no es mucho pero bueno es más que no hacer nada así que no tenía tenía unas zapatillas pero es verdad que ya estaban muy viejitas y me he comprado unas que os las voy a enseñar a ver qué os parecen son fetas pero es que las quiero para andar mira os prometo que me las he puesto solo un día pero como vamos por sitios de o sea por monte pues hay mucho polvo o sea hay caminos de piedras de polvo y tal y se me han puesto ya o sea parece que tienen un mes pero las me las he puesto un día son comodísimas por lo visto es un modelo que mi hijo sabe cuál es pero yo no tengo ni puñetera idea y me costaron 50 euros o 52 no recuerdo si 50 o 52 son de nike y es un 39 yo utilizo normalmente un 38 pero me las he cogido un 39 porque son las que me quedaban bien y punto y nada son pues eso son pues a lo mejor no son las más bonitas del mundo pero como son para lo que son para ir a hacer el cabra pues me parece que quedan que son apañadas y nada estas son las compras que hemos hecho estos días atrás así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo ya me diréis a ver qué os parece el tema mercadillo yo al final mira quién me ha visto y quién me ve si es que pues eso pues una dice una cosa y luego pues ya ves pues luego dices anda pues mira si no está mal no pasa nada se rectifica y ya está no pasa ni media así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre os digo suscribíos dadle un like decirme lo que queráis os mando un besazo muy muy fuerte espero que tengáis muy buena semana y nada pues hasta el próximo vídeo adiós un besote chao la niña de mierda tiene